Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Mucho bullying a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo, mátalo. Ay, 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 formate un escándalo. Ay, 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 ay. Sensual, no ve, vamos arriba a las copas. Ajá, sigue sexy la roba. Ajá, no importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba. Ajá, no hace falta la fama. Ajá, todo el mundo la clama. Oh, yeah. Son muchas las super estrellas que ponen la zona en llamas. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora es. Muy dura, ma. Tiene la carretera paralizada. Es que está pasando algo descriminal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Ocupa de esos cuerpos tan ricos. Me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao. De lao a lao. La acera es tu pasarela. Tu ser. Ay, 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 con tu estilo. Mátalo. Ay, 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 por más que un escándalo. Mátalo. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. La acera es tu pasarela. Luce 3. Ay, 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 con tu estilo. Mátalo. Ay, 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 por más que un escándalo.